Manuel Sota, quien tiene como ídolo a James Rodríguez, busca ganar su lugar en un equipo profesional. El colombiano por ahora juega en los Estados Unidos. Nuevos talentos en las mañanas con uno. Manuel Felipe Sota no es conocido en Colombia, pero ya hace parte de las reservas del Miami Dade en la Major Soccer Premier League. Bogotano de 19 años, cruzó las fronteras buscando un sueño. Yo vine aquí a Estados Unidos, fui y hablé con un amigo mío que estaba jugando ahí y me dijo que fuera. Y entonces, pues gracias a él, pude estar en el equipo de Miami Dade. Volante 10, de esos de los que ya quedan pocos, aspira a ser como los grandes. Y por qué no, jugar algún día al lado de su ídolo. Mi sueño va a ser algún día poder jugar con James en la Selección Colombia. Hoy, está en Barranquilla entrenándose para el amistoso que su equipo sostendrá el 5 de julio frente a un autónoma fútbol club. Y con grandes expectativas, pues de ese partido puede depender su futuro. Yo, antes de venirme, me firmó la empresa Black Tower. Me dio la oportunidad, me dio jugando y me dio la oportunidad de venirme acá a Barranquilla también, para ponerme bien físicamente y entrenar duro. Para después del torneo ver a dónde voy a hacer que vaya. Mientras eso ocurre, Sota trabaja fuerte para lograr los objetivos. Sabe que las oportunidades son escasas y él quiere aprovechar la primera que se le presente.